Música Bueno, seguimos aquí en Huancaya disfrutando Ya pasó un poquito el frío y miren como siguen celebrando acá la fiesta de San Juan Sí, seguimos celebrando, ahora nos vamos a la procesión de señor San Juan Bautista Con todo el devoto, entonces estamos calentando un poquito y hoy ya nos vamos a la procesión Bueno Isabelita, yo te cuento que hoy Eli y Bambam queremos preparar un ceviche a la estilo de nosotros Para que ustedes se deleiten, pues ya nos están deleitando con sus tradiciones, con sus comidas Y hoy queremos engreir pues nosotros acá a la gente de Huancaya, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien Ya, entonces vamos Huancayanita, chica bonita de mis ensueños Yo te entregué mi corazón con todo el alma En la puertita de tu casita tú me juraste Quererme siempre, toda la vida hasta la muerte Cuando salí de mi Huancaya estuve triste Dejé a mi madre, dejé a mi padre que está llorando También mis ojos lloraban triste luego del día No llores mami, no llores papi, volveré pronto Acá todo es al natural, agua fresquesísima Miren esa belleza, miren esa hermosura No hay nada incomparable con la naturaleza Agua transparente, limpia Y las truchas, vamos a hacer un ceviche de trucha con Eli Para deleitar acá a los huancayanos Bueno Isabelita, llegó el momento de preparar el ceviche Eli va a ir preparando y bueno yo te voy a ir explicando lo que él va haciendo ¿Te parece? Ok, vamos, 3, 2, 1 Va Primero su pescadito ¿Has echado sal primero mamá? Claro, hay que echarle primero la sal pues para que mantenga su sabor A ver, a ver A ver École La sal ¿Por qué la sal siempre se pone primero? Porque si tú le pones otro ingrediente antes Ya no entra el sabor de la sal dentro del pescado Entonces cuando tú pones al pescado va a estar insípido Pero al echarle sal primero vas a encontrarle sabor Bueno ahí le echamos un ajito molido Nos hemos dado el lujo, ahí está A mí me encanta el ajo porque como es peruano siempre digo vive el Perú carajo Así que vive el ajo Un poquito de quioncito, ese es el toque de bambangeli que hacemos ¿Picantito te gusta suave? Ya, métele nomás entonces, le gusta picante Venme Vamos a Este rocotito que está así Ya Muevelo, muevevelo ¿Cómo lo hace? Venga a gozar Bueno, ayúdanos pues este Isabel ¿Qué te parece? Si tú vas esprimiendo el limón con la mano Te voy a explicar uno, uno primero Agarras uno Solamente con la fuerza de tus dedos nada más suave Así mira No lo hagas todo porque si no sale el amargo de la caja Mira, mira lo que yo desperdicio, mira Mira, si le echo todo, mira lo que estoy Si tú le echas eso ya amargas el ceviche Es un secreto ¿Ok? Agarra el limón Tres tapitas es un limón Con esto serían dos Ejo, ahí nomás No lo aprietes más Dámelo, dámelo, dámelo Otro más Con eso serían tres tapitas Mi vaca pinta Yo voy a vender Para comprarte Conchito blanco Mi vaca pinta Yo voy a vender Para comprarte Conchito blanco Conchito blanco Pero, papá, ¿tú has trabajado siempre con la chucha? La verdad, no te voy a mentir, no he tocado mucho la chucha. Sí he visto, pero no. Pero hoy es una experiencia también para mí, porque más fresco de lo que he visto, no hay. Ceviche culminado. Ahora, boquita, 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 boquita. Tú vas a decir, mira, que le he dicho que si no te gusta, se va a bañar Tolaca. Tolalato. A lo Adán. A ver. Que no le guste, que no le guste. Que le guste. ¿Qué tal? Uy, ¿ok, el agua? ¿ok, el agua? ¿ok, el agua? ¿Qué tal? ¡Wow! Pasó la César Güell y por un pelito. Aquí estamos con el cuenco de cuarzo. Este maravilloso cuenco que nos ayuda a limpiar el aura de las personas, alinear tus chakras para que usted se sane de cualquier enfermedad. Porque cuando uno tiene los chakras es bloqueados o cuando el aura está es totalmente cargado de energías negativas, tienen los dolores de cabeza, el estrés, cansancio, no puedes dormir, etc. Entonces con el cuenco de cuarzo te voy a liberar, te voy a purificar. Solo visítame en la dirección que sale en pantalla, solo en Lima, en el distrito del INSEE. No atiendo en ninguna provincia, cuidado que en Trujillo están tomando mi nombre, en Chimbote están tomando mi nombre, yo solo atiendo en Lima y te atiendo personalmente. Yo soy vidente, soy chamán, practico la santería, soy canalizador, te ofrezco consultas completas, personalizadas. Así es que tienes que visitarme, la dirección está en pantalla. Y hoy sábado 30, ya terminando el programa, yo me voy al aeropuerto porque hoy sábado estaré atendiendo hasta las 8 de la noche en la ciudad de Chiclayo, solo por tres días. Mañana 31, domingo y lunes 1 de julio, por tres días Chiclayo. Estaré llevando el extracto del monotití para que con solo una gotita, el o ella, pues la conquistes, lo conquistes, lo enamores. Si tu pareja ha cambiado, está todo frío, indiferente, ya no es el mismo de antes, ya no te lleva al cine, ya no te lleva a pasear. La magia del amor se terminó y tú quieres conquistar a esa pareja, aquí está la solución. El monotití con solo una gotita, el o ella te amará. Más información, ahí están los teléfonos en pantalla o visítame en el distrito del INSE aquí en la ciudad de Lima. Yo me despido, suscríbete a mi canal en YouTube como Franklin Steiner, vidente de los artistas, activa la campanita. Estoy realizando transmisiones en Facebook todos los días a las 11 y 30 de la mañana en mi fanpage como Franklin Steiner Oficial, el horóscopo diario y mucho más. Luz para sus vidas, hasta el próximo sábado. Un saludo para mi gente de Huancaya, todo Huancayo, el sur, Arequipa, Chiclayo, mi tierra que hoy los estoy visitando. Bendiciones.